DJ Koki y el coreano pro shot y el de talento ilumina y la melodía He confesado que la vida es un poco dura A pesar de dura yo siempre la he sabido pilotear Pa' esas personas que no te quieren ver triunfar Déjalo que hablen, sigo de frente y no me detendrán Manejar la vida como un piloto y seguir adelante Aunque te digan que estás loco lo verás apoyándote En la vida hay que luchar para tus sueños alcanzar Que siempre hay caídas y te tienes que levantar Yo sigo de pie y con la fe de un gigante Manejo los tiempos y no hay freno que me aguante Yo sigo de pie y con la fe de un gigante Yo me la vacilo y la paso elegante El punk y tallaré con el porvenir Bayron Ospina Patrullero Canchila Laura Valencia Manejar la vida como un piloto y seguir adelante Aunque te digan que estás loco lo verás apoyándote En la vida hay que luchar para tus sueños alcanzar Que siempre hay caídas y te tienes que levantar Yo sigo de pie y con la fe de un gigante Manejo los tiempos y no hay freno que me aguante Yo sigo de pie y con la fe de un gigante Yo me la vacilo y la paso elegante Bailer, DJ negrito Dale, dale, Luis preferido Letty music Bailer, la melodía Y el de talento y la humildad Cambalo Yo soy el piloto y que la pilotean Paso criticones que más me desean Habrán paso que voy en la villa Voy sin freno montado en la mía Yo soy el piloto y que la pilotean Paso criticones que más me desean Habrán paso que voy en la villa Voy sin freno montado en la mía Yo soy el piloto y que la pilotean Paso criticones que más me desean Habrán paso que voy en la villa Voy sin freno montado en la mía Yo soy el piloto y que la pilotean Paso criticones que más me desean Habrán paso que voy en la villa Voy sin freno montado en la mía Yo soy el piloto y que la pilotean Paso criticones que más me desean Habrán paso que voy en la vía Voy sin freno montado en la mía